Aquí sembramos áreas de UNICEM. Estamos en el ejido Bachoco. La mata más grande, lo que he visto, maíces, son bujereados y las pelas y gusanos y así pues. Y este enorme. Y nunca se ha puesto feo. Ha mirado a otros que le empenden un riego, se ponen amarillos, descoloridos, y este todo el tiempo es verde bonito. Me va bien bonito, me va muy bien, pues. Que sí está bueno el maíz.